En un ranchito agosto Feliz vivía Manuel Juárez Arrendando sus caballos Cuidando sus colores ¡Vamos! ¡Vamos! Estaban recién casados Vivían en casado Pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores Se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa Pero andaba suelto el diablo ¡Y arriba Sinaloa, amigo! ¡Ja, ja, ja! Manuel encilla una hierba También su fotro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grita en la calle Ay, qué rechulascadera No se refería a la yegua Y esas sí son piznaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Juárez herido de un brazo El otro muerto echó bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Testigos hubo del caso Y aunque a Manuel apresaron Luego de averiguaciones En libertad lo dejaron Mientras que calladamente A los hijos sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez